¿Qué es la amistad? Uno de esos problemas nosotros vamos a enfrentarlo en este mismo, enfrentarlos en este momento con alguien que mucha gente desconoce, que de toda la maquinaria política de poder del PLD, el que más cerca ha estado de nosotros a nivel personal es Radamén Segura. Mucha gente no nos relaciona mucho porque separamos la amistad de sus funciones, pero cuando se trata de decir cosas, pues él nos permite a veces que le digamos cosas, cosa que no es muy común en los políticos. Porque además es un hombre bueno, que es una característica que no tiene muchos de los otros políticos. Pero tú le sumas a la bondad capacidad, sensibilidad social, noción de lo que es el partido, su partido, que eso pesa mucho. Capacidad de su profesión y noción del momento que se vive. Eso es lo que ha traído como consecuencia que Radamén Segura es el primer director de la, perdón, el segundo director de la CDE del gobierno del PLD. Recordemos que en el 96, Temito Clementaz fue el primer director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. En un año más tarde, Radamén, casi dos años, Radamén fue dos años finales del PLD en la CDE. Pero en ese momento se dejó listo el tema de la capitalización de la ley eléctrica, se dejaron listos y así lo recibe Hipólito Mejía. Luego regresa el PLD ya con Radamén Segura y Leónel Fernández en la CDE con un proyecto de resolver el problema eléctrico con dos plantas de carbón de 700, 350 megas cada uno. Que estaba aparentemente casi, casi listo para su licitación o adjudicación. También participó como el hombre que prendió el país después del huracán. Lo prendió literalmente en un tiempo récord. Ahí no tiene que ver los presidentes de la república, sino hacer lo que se tiene que hacer. De manera que a todo eso se suma el problema del marco legal y las discusiones que él tuvo con los generadores constantes. Un enfrentamiento tratando de convencerlos de que ellos podían ganar sin tener que perjudicar mucho las tarifas de la sede. Con Radamén vamos a hablar, le damos la bienvenida y nosotros quisiéramos realmente que él fuera el presidente de la república. Pero desgraciadamente parece que las circunstancias están poniendo las cosas diferentes. Y nosotros quisiéramos decirle algo para que él desarrolle su tesis en torno a esto. Hace un tiempo el presidente Danilo Medina conversó con sus amigos y le dijo si ustedes desean lanzarse como precandidato, yo les prometo que el que mejor dé una encuesta, nosotros lo vamos a apoyar. Resultó que hasta Temito Clementá vino y dijo que él dijo que no iba a presentarse como candidato en esa reunión. Nosotros no sabemos si es así. Y lo otro es que aparece ahora que un hombre que no era de esos seis, ahora se presenta como el delfín preferido, que no es un secreto, que luce que Danilo lo prefiere. Nosotros queremos decirle algo al amigo, a ver si entiende. Radamén, los seis precandidatos, todos decían si Danilo no va, nosotros debemos ser los candidatos del presidente, si él no va. En cambio, el que no renunció al cargo, siguió peleando y luchando para que Danilo fuera a la reelección hasta que Pompeo llamó. Cuando Pompeo llama, entonces amor con amor se paga. Y el único que dijo, es Danilo, es Danilo, entonces le dieron el primer premio. ¿Eso es así o yo estoy equivocado? Buenos días, muy encantado de estar aquí nuevamente en la revista. Julius, William, Lilian, Acosta y el compañero Carlos Alonso. Ciertamente, hay una situación que se estuvo generando en torno al presidente Danilo Medina, y es que el 3 de marzo del año 2018, él invitó al Palacio a una serie de compañeros para decirle que su repostulación era algo que estaba todavía incierto, y que si se querían lanzar para ser precandidatos, ese era el momento en que podían hacerlo, y entonces después, con el paso del tiempo, se decidiría si él realmente iría o no a participar. En esa reunión que se hizo en el Palacio, estuvieron el compañero Gonzalo Castillo y estuvo también el compañero Francisco Javier, en adición a los seis compañeros que formamos parte, ¿verdad?, del acuerdo que se hizo con el presidente Danilo Medina el 23 de julio del año 2019, el 23 de julio de este año. Entonces, evidentemente, que el compañero Gonzalo Castillo y el compañero Francisco Javier García sí estaban al tanto y entendían bien el asunto que se estaba produciendo. Por alguna razón, ellos no se activaron políticamente en aquel tiempo. Recuerdo que había compañeros de los que estábamos ahí, por ejemplo, como el compañero Francisco Domínguez Brito renunció al Ministerio de Medio Ambiente, posteriormente lo hizo el compañero Amarante Baré al Ministerio de Interior y Policía, y ya un poco tardío, ¿verdad?, lo hizo en febrero de este año el compañero Andrés Navarro, pero el compañero Gonzalo Castillo y el compañero Francisco Javier García seguían en sus ministerios. Luego, en el día 23 de julio de este año, un día después de que el presidente declina sus aspiraciones, nos reunimos en el Palacio e hicimos este acuerdo de que el que ganara unas encuestas pues sería el escogido por el presidente. Y en esa reunión no estaba Gonzalo Castillo. Todavía no había renunciado al Ministerio de Obras Públicas y por lo tanto no había lanzado su precandidatura. La lanzó después. Entonces, evidentemente, que ya en vez de seis, éramos siete. Y si tomamos en cuenta que la compañera Marixa Hernández ya tenía sus aspiraciones, aunque no había formado originalmente parte de ese acuerdo, entonces fue también incluida y en vez de siete subimos a ocho. Y en este momento, pues hay dos que se han separado y quedan seis dentro del acuerdo. Sobre la preferencia del presidente Medina hacia Gonzalo Castillo, el compañero Gonzalo Castillo, miembro del Comité Político, nuestro amigo, pues hay disparidad de criterios en torno a eso. Hay quienes dicen que sí, que esa preferencia existe. Hay otros que dicen que no existe porque el presidente Danilo Medina está siendo neutral. Yo me quiero inclinar por lo de la neutralidad de él, intuito persona, no de la neutralidad de personas que están en el entorno del presidente Danilo Medina, sino de la de él, del presidente. Quizás imparcial, pero no neutral. Bueno, entonces, esa neutralidad o esa imparcialidad, como quiera en este caso llamarse, pues se ha puesto de manifiesto porque el presidente no ha hecho ningún pronunciamiento público que yo sepa de que él prefiere al precandidato A o al precandidato B. Yo creo que en el fondo el presidente Medina está comprometido con el éxito y quien le garantice el éxito conforme a su propio criterio, entonces esa sería la persona que es preferida por él. El PLD tiene una mecánica que ya en estos 20 años nosotros la conocemos y es que la gente del partido tienen el poder asegurado. Es decir, Radamés Segura, por ejemplo, Francisco Javier García, Monchi Fadul, son gente que no tienen que estar metidos en una campaña de parte de uno o otro de los candidatos por una razón, gane el que gane, ustedes van para el poder porque son el PLD. Son gabinetes. No así todos los miembros del comité político. Me estoy refiriendo a un grupo. Por ejemplo, Turismo, Francisco Javier, Electricidad. Bueno, eso fue una rabieta de Leónel o una con Celso Marrancini, pero todo el mundo sabía que los dos años del 96 y los ocho años, casi ocho años de Leónel es Radamés. Entonces, ¿por qué necesariamente la presidencia de la República, que no es la primera vez que Radamés segura la muestra? ¿Es que ya usted llenó su cometido como administrador eléctrico o es que ya no le sabe a nada se ve? ¿Tú no crees que la aspiración es una condición normal del ser humano? Doctor, es que él está como usted. Por ejemplo, William Hannah fue ese presidente de la República y no tiene que prepararse. Comienza de pachá de una vez. Pero, la gente lo percibe como el médico que tiene que ver con el PRD y ahora con el PRM. Como que es el jefe de la salud de eso. Me da pena Jesús. Pero eso es algo natural aún con los setenta y pico de años con que contamos. ¿Verdad? Para gastos buenos años. Hay incumbentes naturales y él es un incumbente natural. Yo estoy seguro que si Gonzalo gana el director, el primer decreto es radamea la corporación. Pero de aire. Lo que ocurre es lo siguiente. En los gobiernos siempre se ve que un funcionario determinado tiene una especie como de ancla. Entonces, es difícil, bastante difícil que un profesional que se dedica a las actividades políticas y al mismo tiempo a actividades liberales pueda destacarse en ambos aspectos. Yo he tenido la suerte de que como profesional de la ingeniería de lo cual he vivido, he mantenido mi familia todo el tiempo. Que conste que no ha vivido la política. determinados reconocimientos. Pero también he tenido la suerte que desde el punto de vista político pues yo comencé como un circulista y desde hace más de veinte años soy miembro del comité político del PLD. Eso es algo completamente difícil. Ahora, todos nosotros tenemos profesiones liberales y esas profesiones liberales nos sirven de ancla para destacarnos en otro tipo de actividades, para pivotear hacia otras actividades. Juan Bosch, por ejemplo, me llegó a decir a mí en varias ocasiones, mira, hay dos conceptos que son parecidos pero son distintos. Técnico con criterio político no es lo mismo que político con criterio técnico y yo lo que quiero de ustedes es de técnicos con criterio político y no políticos con criterio técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe tener una formación, debe tener un ejercicio de su profesión para que después cuando le toque ejercer una función pública, digamos, la presidencia de la república, esa persona pues sepa lo que está haciendo, tenga una determinada experiencia, incluso en Estados Unidos hasta para designar al secretario de Estado que es el segundo funcionario ejecutivo en importancia, buscan en su background si él ha hecho algún negocio de él particular, si la persona lo ha hecho y ha invertido dinero de su propiedad en eso porque si usted es capaz de invertir dinero de su propiedad en un negocio que usted está explotando, usted también es capaz de administrar sanamente fondos públicos. eso que usted está diciendo me obliga a decir lo siguiente, usted recuerda hace unos años, quizás hace 6 o 7 años que un grupo dominicano se asoció a Donald Trump para un proyecto inmobiliario en República Dominicana, todo el mundo sabe que eso terminó con un litigio por razones de comisiones de la promoción, pues resulta que cuando Donald Trump ganó antes de tomar posesión envió sus familiares a rehacer la operación para que luzca que esa operación era anterior a su actividad política porque si la seguía en las condiciones como si fuera nueva entonces iba a lesionar un principio que hay que es lo que usted dice que los presidentes no pueden iniciar actividades económicas durante el ejercicio de la presidenta así es y usted tiene una firma de ingenieros de electricidad que cesan cada vez que usted ha ocupado el cargo así es entonces incluso yo siempre he estado fuera de la firma cada vez que he tenido una función pública y eso se hace también en Estados Unidos ahora ¿y por qué ha discutido con sus supuestos es decir lo que le pueden dar los contratos que son los los generadores usted lo ha enfrentado lo he hecho Julio por un problema de principio yo creo que si usted está en una función pública usted está en la obligación de defender el interés nacional y no sus propios intereses entonces con el asunto de la mal llamada capitalización de la CDE se le pretendió vender a precio de vaca muerta el patrimonio del país a intereses nacionales y extranjeros no hubo esa capitalización yo me opuse a eso a ese procedimiento a la forma en que se estaba haciendo me salió caro pero decidí este estar del lado de los intereses del pueblo y no del lado de los intereses de unos cuantos también cuando los contratos del acuerdo de Madrid que se convirtieron en unos contratos bastante odiosos y onerosos para el consumidor dominicano yo también me opuse a esos contratos y logramos renegociar varios incluso el contrato que renegociamos con Unión Fenosa por la empresa Palamara La Vega ha dejado al Estado dominicano un ahorro de más de 600 millones de dólares en el consumo de electricidad es decir nosotros hemos tomado ese tipo de posición por un asunto de principio yo no he pensado que un generador de eso me puede contratar a mí como compañía para que darme un contrato jugoso o darme determinados beneficios y que esa gente tienen enclaves de poder que podrían conseguir grandes sobras en el país he pensado principalmente en el país me ha costado caro me ha salido caro repito pero he decidido estar del lado de los intereses del país y no del lado de determinados intereses yo quería acotar ahorita de que en realidad el país ha estado cambiando la sociedad ha estado cambiando antes una persona para ser por ejemplo diputado o ser senador regidor o alcalde solo tenía que estar en las siglas de un partido y la gente votaba por el partido pero después la gente ha estado votando menos por el partido y un poco más por la persona y efectivamente al día de hoy yo diría que la decisión de un votante está basada probablemente en un 60% en la persona y en un 40% en el partido por lo tanto las personas deben tener experiencia deben tener prestancia deben tener un conocimiento cabal de las cosas deben saber lo que hay que hacer y saber cómo hacerlo que es el caso nuestro deben tener un background ¿verdad? y eso es lo que el elector prefiere porque el elector no está prefiriendo un hombre de consigna un hombre de partido si no está prefiriendo a un hombre que resuelva los problemas que sepa qué hay que hacer y también cómo hacerlo nosotros queremos que te deshagas un poquito de tu condición de precandidato y visualices el panorama global en esta forma primero la encuesta esa encuesta va a producir un un preferido claro segundo esa encuesta puede ser que haya gente que se salga de ellas y no acepten la otra es ese de la encuesta va a ir a la a la convención de tu partido abierta José abiertas entonces el el PLD va a ganar las elecciones me perdone el doctor va a ganar las elecciones si va unido y ahí va a surgir el candidato que va a ser presidente de la república invito la importancia que eso tiene yo quiero que tú tomamos un tiempecito y nos analice primero esa esa encuesta que ya usted la valoró segundo el evento de las primarias abiertas cómo es posible que haya gente que estén basando su candidatura en apagar el país sin atacar a Catalina usted puede atacar a Odebrecht si quiere pero apagar el país en un país donde solamente lo que tenemos planta no tenemos una conciencia de lo que es un país apagado si ciertamente el nosotros el 23 de julio asumimos un compromiso con el presidente Danilo Medina en el temperamento de que íbamos a competir varios precandidatos se iban a hacer en la primera semana de septiembre en la semana en que estamos por lo menos tres encuestas y el precandidato que tuviera en ese momento digamos mejor posicionado en esas encuestas recibiría el apoyo de los demás y entonces evidentemente que a partir de esa fecha ese precandidato representaría el entorno del presidente Danilo Medina y correría entonces para las primarias del 6 de octubre frente al presidente Leonel Fernández y a otros precandidatos que no han participado en las encuestas porque por ejemplo el compañero Manuel Crespo es precandidato y no ha participado en las encuestas el compañero Melanio Paredes es precandidato también y no ha participado en las encuestas tú te estás convirtiendo en el narrador del evento porque tú nos hablas de tu candidatura yo quiero saber que tú ofreces como candidato presidencial estoy respondiendo a la pregunta de Julio ahora yo estoy ofreciendo convertir al país en una nación altamente exportadora de bienes y servicios a los mercados internacionales ciertamente hay que reconocer que la República Dominicana ha ido evolucionando favorablemente a través de los años y que en los últimos gobiernos muy especialmente en los gobiernos del presidente Leónel Fernández y del presidente Danilo Medina se han experimentado significativos avances ahora el modelo económico que nosotros hemos estado siguiendo es un modelo económico basado en una economía de servicio fundamentada en el turismo las zonas francas las telecomunicaciones y las remesas y esos sectores no son intensivos en el uso de mano de obra entonces yo estoy proponiendo la explotación a gran escala del sector agropecuario incluyendo la agroindustria y la explotación también de la industria de la construcción sobre todo basada en la construcción de viviendas porque hay un déficit de más de un millón cuatrocientas mil viviendas ahora en el intercambio comercial República Dominicana importa el 70% y exporta el 30% como revertir así es nosotros en los mercados internacionales estamos mirando que hay dos variables importantes para poder colocar bienes y servicios allá una es la calidad del producto y la otra es el precio entonces tenemos que mejorar eso para poder ser competitivo nos hemos dado cuenta de que en el caso del precio o del precio de los bienes y servicios producidos aquí inciden varios tipos de servicios que se dan en la República Dominicana y que no están resuelto por ejemplo el problema de la energía el problema del agua potable o el agua para para fines de potable de irrigación y fines de producción de electricidad el problema del transporte el problema también del alcantarillado sanitario y pluvial esas cuatro áreas encarecen este grandemente los costos de producción de los bienes aquí en la República Dominicana incluirte el problema eléctrico si porque yo he tenido amigos que me han dicho hemos querido venir a tu país a invertir para poner una fábrica de tres mil o cuatro mil obreros para vender la producción a los mercados internacionales pero no podemos hacerlo por lo siguiente si vamos allá como tu país no tiene energía suficiente tenemos que comprar una planta si como no hay un acueducto confiable tenemos que hacer un acueducto sobre la base de pozos freáticos de bombas y de cisterna como no hay un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario confiable tenemos que hacer uno sobre la base de pozos sépticos y de plantas de tratamiento y como no hay un transporte confiable tenemos que comprar una flotilla de autobuses entonces esos cuatro renglones encarecen fuertemente los costos de producción porque eso no tiene que hacerse en otros lugares también hay lo que Juan Bosch llamó el ciclo de las necesidades básicas de la población salud alimentación vivienda y educación tenemos que darnos cuenta de que aunque se han hecho esfuerzos en esas áreas todavía el problema de la salud en el país no ha sido resuelto el problema de la vivienda tampoco el problema de la alimentación y el problema de la educación se ha avanzado mucho en la parte de la infraestructura pero no en la parte docente entonces para que el país pueda ser altamente exportador de bienes y servicios a los mercados internacionales hay que resolver esas ocho áreas de infraestructura y hay que trabajar con eso de una manera permanente entonces tenemos que empezar por esa parte otros renglones que nos ayudarían sería el asunto del crédito bancario de la titularidad por ejemplo en el sector agropecuario de los terrenos también nos ayudaría el asunto de las tramitaciones de la permisología de las garantías jurídicas y de la eliminación o disminución de la corrupción en ese tipo de tramitaciones entonces el país tiene que enrumbarse hacia esa meta porque es la única forma entiendo yo de salir del estadio de desarrollo actual que tiene la República Dominicana y insertarse digamos en la vía del desarrollo pleno como lo han hecho otras naciones por ejemplo Chile en América del Sur es un país mucho más pequeño que Brasil y mucho más pequeño que Argentina y sin embargo Chile es el país más desarrollado de América del Sur porque sus gobernantes miraron hacia China Popular hacia la India hacia Japón hacia Corea del Sur hacia Taiwán y otros países y decidieron colocar sus bienes y servicios en esas naciones lo hizo también Corea del Sur lo ha hecho también Taiwán que ocupa una pequeña isla la isla de Formosa que apenas tiene 36 mil kilómetros cuadrados y el año pasado Taiwán exportó 383 mil millones de dólares e importó 330 mil para un superávit de la balanza comercial de 50 mil millones de dólares mientras que la República Dominicana exportó 10 mil 400 millones de dólares e importó 22 mil millones de dólares para un déficit en la balanza comercial de más de 10 mil millones de dólares entonces en esas condiciones el país luce estancado ahora se habla de una reforma fiscal pero en realidad lo que hay que hacer es una reforma estructural porque el modelo económico se agotó y ahora tenemos que tener un nuevo modelo económico que realmente le pueda traer el bienestar y el desarrollo que el país necesita Ingeniero ¿cómo usted ha concebido lo que es las relaciones dominico-haitiana? ¿Usted cree que porque los haitianos nos compran a nosotros miles de millones de huevos tenemos que arroparnos con todos esos haitianos aquí en el país? Eso es un acto de irresponsabilidad que hemos tenido en el país en primer lugar en la República Dominicana se ha generado una demanda del personal de Haití para fines laborales sobre todo en el sector agropecuario y en el de la industria de la construcción se alega que el dominicano no quiere trabajar en esos sectores pero en realidad en el fondo hay un problema económico no se le está pagando lo que el dominicano debe ganar se entiende que el ciudadano de Haití trabaja por menos y aparte de eso puede ser engañado fácilmente Pero ese recurso podría ser legal y no necesariamente ilegal Sí pero que lo que pasa es que con esa demanda se contribuye con el tráfico de personal de Haití hacia la República Dominicana porque no se cumple con los requisitos correspondientes y evidentemente el primer paso que hay que dar es reunirse con los empresarios del sector agropecuario y del sector de la industria de la construcción y llegar a acuerdos con ellos para que los dominicanos puedan retornar en gran medida al trabajo del sector agropecuario y de la industria de la construcción Otro paso que hay que dar es establecer una ley especial que traiga un régimen de consecuencia para todo aquel militar o civil que deje pasar alegremente de ciudadanos por la frontera o todo aquello que sean empleadores de personas de ciudadanos indocumentados por ejemplo en Estados Unidos si usted aspira a un cargo tan importante como presidente de la república si se descubre que usted tiene ciudadanos indocumentados a su servicio en su casa o en cualquier parte usted pierde todo eso hasta una sirvienta hasta una sirvienta y entonces eso es así en Estados Unidos y lo es también en Europa entonces yo he planteado que el caso de Haití Haití reciba ayuda de la república dominicana pero incito que quiere decir esto por ejemplo cuando el terremoto del año 2010 el presidente Leonel Fernández le regaló una universidad Haití de 50 millones de dólares yo le habría regalado un hospital de maternidad para que las parturientas de Haití puedan ir a ese hospital y no venir a los hospitales de la república dominicana e incluso le habría añadido un hospital infantil para atender también los niños allá y ayudas con habituallamiento ayudas médicas y equipamientos entonces evidentemente que toda esa ayuda es para que los ciudadanos permanezcan allá entonces la inmigración de Haití se puede controlar hay mecanismos ya incluso mediante los drones y mediante la vigilancia fronteriza efectiva se puede hacer eso entonces la corrupción y el tipo de tratamiento que se ha dado con este tipo de demanda de trabajo demanda laboral han sido los principales causantes de la situación que tenemos hoy con Haití y nosotros vamos a resolver eso con este tipo de ley que establezca un régimen de consecuencia especial es como la ley 7200 la ley de lavado y la última la dice bueno aquí tú tienes una pena severa y tú verás que eso se va a dejar de hacer porque incluso se ve que hay gente que ha estado traficando hasta funcionarios traficando con ciudadanos de Haití en yipetas desde Haití hacia la República Dominicana y en ambulancia es un desorden y esa es la política Lilian que pretendemos desarrollar desde ese punto Ingeniero ¿Cómo y por qué usted creó un representante de danilismo podría ganarle al presidente Fernando? Mira el principio que se ha establecido luce sencillo e interesante en todas las encuestas que se hacían hasta el 22 de julio fecha en que Danilo declinó él aparecía con un con más de un 50% de la intención del voto Leonel aparecía en una posición distante a cierta distancia de él y nosotros los que estábamos compitiendo abajo en una posición bajita muy bajita entonces el presidente interpretó que eso se debía a que él tenía una represa de intención del voto y que si esa represa se abría cada uno de nosotros iba a a absolver una parte de esa favorabilidad de esa intención del voto porque individualmente ninguno de nosotros estaba en capacidad de ganarle al presidente Fernández debido a la diferencia de intención del voto entonces se entendía que si se abría la represa y después en algún momento se volvía a juntar el agua o a juntar la intención del voto entonces evidentemente que si el ciudadano o el compañero que saliera de esa consulta podría tener en gran medida el apoyo de las personas que simpatizaban o que tenían intención del voto con el presidente Danilo Medina eso no es científicamente así porque no se puede hacer una especie como de crossover de pasar a través del otro la simpatía muchas veces la simpatía es individual y realmente hay gente que puede plantear mira yo simpatizo con Danilo y voto por Danilo pero no no simpatizo con Radamés y aunque Danilo apoya a Radamés me estoy poniendo yo como ejemplo para no herir a nadie entonces evidentemente yo no votaría por él ahora todo eso está por verse porque ¿qué ocurre? el PLD es un partido que está organizado conforme a una maquinaria de una integración vertical y entonces predomina lo que se conoce como el centralismo democrático que es un método del materialismo histórico y el materialismo dialéctico entonces en el centralismo democrático se establece que las minorías se subordinan a la mayoría entonces los estamentos por ejemplo de mando en el PLD más alto son el comité político y el comité central y ocurre que el presidente Medina tiene una mayoría aplastante ahí de 34 miembros que tiene el comité político el presidente Medina tiene alrededor de 24 de 630 miembros que tiene el comité central el presidente Medina tiene unos 430 miembros y si lo vamos a ver desde el punto de vista de la representación congresual de 104 105 diputados que tiene el PLD el presidente Medina tiene 72 y de unos cerca de 30 senadores que el PLD tiene el presidente Medina tiene 23 ¿Tú crees en el danilismo sin Danilo? No, yo creo en el danilismo con Danilo pero pudiera ser él intuito persona o alguien que la gente pueda asimilar que es un digno heredero porque por ejemplo Don Pepín Corripio que es uno de los hombres más ricos del país probablemente el más rico y también lo podemos ver en el caso de Felipe Vicini y de Juan Vicini bueno el papá de Don Pepín Corripio le dejó una determinada situación a él pero él pudo hacer que eso se multiplicara verdad esa herencia se multiplicara y se le era un hombre de un éxito extraordinario en este momento que yo siempre lo he felicitado a él como el gran capitán de industria o de empresa de la República Dominicana pero también se ve con Don Gianni Vicini nuestro amigo y el caso de Felipe de Juan y de Amelia entonces evidentemente no es digamos imposible que alguien en representación de otro y estando el otro todavía en pleno conocimiento de causa verdad o sea teniendo sus facultades físicas y mentales no podría representar dignamente a la persona ahora si el procedimiento que se adopta no es un procedimiento que está rodeado de la transparencia y de la confianza que se necesita entonces abrir algo verdad para hacerlo colectivo y después juntarlo mediante un procedimiento nuevamente si la gente que participa ahí no está satisfecha con el proceso el proceso entonces fracasa porque incluso cada uno de nosotros tiene un equipo político una estructura política a nivel nacional y los compañeros también están viendo si ven que las reglas de juego son claras y se cumplen de una manera natural el proceso puede ser productivo Salame ustedes han logrado convencer al país de que el PLD es el gobierno y es la oposición nadie tiene duda de que ustedes son las dos cosas pero para lograrlo han armado un lío mayor han creado un problema mayor que el otro que confrontar la oposición pueden las cosas volver a su lugar o ya esa división es irreversible si yo había expresado siempre en el comité político del partido desde hace más de un año que las cosas estaban caminando por un sendero peligroso porque de una situación donde había disparidad de criterio entre facciones se ha ido llegando a un asunto de ganancia y pérdida entre dos grandes líderes y evidentemente que la lucha por el poder en este momento a mi modo de ver ha sido mal encausada porque al llevar esto a un sistema de ganancia y pérdida usted o se queda con el triunfo o se queda con la derrota pero no hay una facilidad de ponerse de acuerdo para mantenerse en el poder ahora eso le ha ocurrido a muchos partidos en la república dominicana le ocurrió al PRD le ha ocurrido en cierta medida al partido reformista si uno va a ver también en Europa el sistema de fraccionamiento está a la orden del día incluso en España ahora mismo hay un lío grandísimo ya antes era una pelea a dos ahora es a cuatro y ahora es a cinco ya con con box en Italia pues ni hablar hay otra crisis en Alemania también ustedes saben que a mi modo de ver el individualismo ha estado penetrando mucho en el mundo y entonces los mismos las mismas redes sociales es lo que está pasando aquí con ellos dos el individualismo se ha tratado se ha trabajado mucho con el individualismo para nosotros terminar tú tienes confianza en el nuevo sistema automático de votación tú esperas que haya una tensión grande bueno yo participé incluso en una reunión con el presidente de la junta central electoral y a nivel del comité político y los precandidatos y también unas explicaciones que ellos dieron ahí el sistema visto desde fuera luce bien porque se trata de un sistema de descuento ¿qué quiere decir esto? que si por ejemplo en una determinada votación hay 100 personas que estarían habilitadas cada vez que una persona de esa vota pues se descuenta del total y evidentemente cuando vote la última pues ya el porcentaje llegó a cero entonces es como si la persona desapareciera de ahí hay quienes tienen sus aprehensiones ¿verdad? con el sistema electrónico porque es mucho más vulnerable pero aparentemente por lo que yo he visto el sistema es doble primero está el asunto de la máquina pero después está que la máquina emite un ticket y ese ticket se deposita en la urna entonces debe haber una coincidencia entre lo que tú depositaste en la urna y lo que aparece contabilizado en la máquina ¿tú vas a esperar que te cuenten los votos o tú piensas declinar en favor de Leónel Fernández? un momentito Julio esas son preguntas de despedida que son peligrosas de paso quiero decir que el presidente Danilo Medina me ha dicho a mí en dos ocasiones que Julio Jacín es uno de los hombres más preparados es que él no sabe que ustedes y yo somos amigos de esto dígame la pregunta me lo ha dicho más astutos más astutos y más profundos esa pregunta es bastante profunda pero desgraciadamente lo que ocurre es lo siguiente nosotros estamos sometidos a un sistema en esta semana de las encuestas para mí no hay 6 de octubre ni enfrentamiento con Leónel si no gano la secuesta bien Radamé gracias nos vemos el 6 de octubre nos vemos el 6 de octubre Radamé segura